Hola amigos, en esta ocasión hablaremos de uno de los centros de comercio icónicos de nuestra ciudad, me refiero al Mercado de Jamaica. Ubicado en el cruce de las actuales avenidas Congreso de la Unión y el Eje 3 Sur Morelos, sus orígenes son inciertos pero se cree provienen desde la época prehispánica, cuando por dicha zona entraban a la ciudad de Tenochtitlan los comerciantes con sus canoas provenientes de las zonas de Xochimilco y Tláhuac para vender sus productos y abastecer así a las ciudades de Tlatelolco y Tenochtitlan. Ya en la época virreinal, en el lugar se construyó la Garita de la Viga, lugar en donde los comerciantes que entraban a la ciudad por el Canal de la Viga pagaban los impuestos respectivos para que se les permitiera vender sus cargamentos de flores, frutas, verduras y otros productos, y por lo cual toda esa zona aledaña al barrio de la Merced de la Ciudad de México empezó a ser eminentemente comercial. Ya para el siglo XIX, en 1895, el Mercado de Jamaica se encontraba en el desembarcadero del Canal de la Viga, en el cruce de las calles Resurrección y San Esteban, y para llegar a él se debería atravesar el Puente de Jamaica, el cual cruzaba el Canal de la Viga, en el lugar que corresponde al cruce de la Calzada de la Viga y la Avenida del Taller. Hay incertidumbre en cuanto al origen del nombre Jamaica, se cree que se debe al nombre del barrio virreinal de dicha zona, mientras que otras versiones mencionan la existencia en dicho lugar de una hacienda o finca de descanso llamada Isla de Jamaica y propiedad de un tal Juan B. Corona, mientras que otras versiones definen a Jamaica como una fiesta de beneficencia a favor de la iglesia local o como un festejo a las afueras de una plaza de toros efímera que también existió en el lugar en el siglo XIX. Fue ya en el siglo XX, en 1940, que el Departamento del Distrito Federal lanzó un proyecto para modernizar varios mercados de la zona, el cual se vería concretado hasta los años 50. En 1952, el mercado de Jamaica sufrió un incendio, lo cual aceleró el proceso para la construcción del nuevo, en un predio de 36.000 m2, ubicado a unas cuadras al sur de su ubicación original. Fue un gran proyecto que involucraba la modernización de mercados como la Merced, de Sonora y de Jamaica. Este último le fue encargado a los reconocidos arquitectos Félix Candela y Pedro Ramírez Vázquez, quienes construyeron las naves del mercado siguiendo un diseño con base en sombrillas de concreto, sello característico de la obra de Candela. Finalmente, el nuevo mercado de Jamaica fue inaugurado en septiembre de 1957 por el presidente Adolfo Ruiz Cortines y el regente del Distrito Federal, Ernesto Peur Churto. El mercado se dedicó a la venta de frutas, verduras y otros productos, pero es más conocido por la venta de flores. El sismo de 1985 derrumbó dos de las naves originales del mercado, por lo que este fue cerrado, desalojado y los comerciantes fueron reubicados en la zona de la central de Abastos, surgiendo así el mercado de Jamaica. El mercado original estuvo en peligro de desaparecer, pero los comerciantes se organizaron para defenderlo, recuperarlo y reconstruirlo. Esto a pesar de varios incendios que ha sufrido a lo largo de los años. Pese a todo ello, hoy, a sus 57 años, sigue siendo uno de los mercados más importantes e icónicos de nuestra ciudad y que incluso le dio nombre a una estación del metro. Y que bien, vale la pena conocer. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con la nueva recomendación de esta, nuestra ciudad fantástica. Para YoInfluyo.com, Carlos Cortés.